Hijos del profe de música, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a trabajar algo de la técnica de la mano derecha y de pronto a revisar algunas cositas de la mano izquierda entonces empecemos con la mano derecha la idea es que ustedes siempre apoyen en esta cuerda, no siempre, la mayoría de veces para que tengan mayor seguridad a la hora de tocar el pulgar ahora el índice, el dedo índice tiene que ir tocando en lo posible apoyar en la cuerda de arriba voy a hacerlo aquí para que haya un contraste y podamos ver mejor ahí apoyo en la segunda cuerda también está la técnica de tocar sin apoyar por ahora les pido el favor que traten de desarrollar el apoyo y el dedo medio igual y tocar siempre índice, medio índice, medio índice, medio en el caso de los ejercicios que estamos haciendo por ejemplo toma, 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 chocolate, chocolate él toma, él toma chocolate, toma, chocolate, toma por favor hacer esos ejercicios chocolate, toma, toma, chocolate, toma y vamos a hacerlo por favor, empecemos con ese vamos a hacer chocolate, toma una vez en cada cuerda hasta la sexta y nos devolvemos tres, cuatro y... ahora hagamos el que es solo chocolate, una vez chocolate y pasamos tres, cuatro y... la idea es que lo practiquen hasta que lo puedan dominar entonces tenemos esos dos ejercicios bueno este ha sido un video tutorial corto por favor practiquen mecanicen háganlo las veces que necesiten hasta que puedan hacerlo con bastante velocidad nos vemos en el próximo video tutorial por favor pero sin antes antes de irnos quiero decirles por favor siguen nuestro canal denle un like compartan visiten nuestro sitio web www.elprofedemusica.com ahí van a encontrar todo el curso organizado de una manera que ustedes lo puedan entender mejor y muchos materiales para imprimir bueno les hablo Jorge Castro el profe de música muchísimas gracias nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo